Y que pastelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al último episodio de Spiderman Episodio que bueno, ya no pertenece a lo que es la serie, a lo que es la historia Ya es un episodio digamos especial, donde vamos a conseguir el trofeo platino He dejado varias cosas por hacer, vale, para completarlas en el día de hoy Y conseguir ese trofeo platino Así que sin más, vamos a comenzar La verdad es que no he tenido que hacer prácticamente nada especial Simplemente he tenido que hacer un trofeo especial Que ha sido el de hacer unas acrobacias, vale Hacer unas acrobacias que había que desbloquear con las habilidades Y había que hacer en un mismo salto 4 acrobacias diferentes Es el único trofeo que era así un poco raro, un poco diferente El resto los tenía todos hechos realmente Y los que me quedan por sacar son de completar el juego al 100% Que es evidente que es algo que vas a tener que hacer, ¿no? Si quieres esto ¿Qué me queda por hacer? Vale, pues me queda este laboratorio Bueno, este puesto de investigación Me queda una mochila y un puesto de black cat Así que si os parece, vamos a empezar con la mochila Si os parece, vamos a empezar con la mochila ¿Podría haber empezado ahí? Sí, podría haber empezado ahí Pero bueno, no pasa nada, tío Hacemos un viaje rápido, llegamos en un momento por esa mochila Y conseguimos un traje Eh, trajes, los tengo todos Tengo ya todos los trajes, ¿vale? Y ahora mismo estoy usando este, el último Mola muchísimo, tío Es que mola muchísimo Se parece mucho a uno que ya tuvimos De hecho, ese traje Se parece mucho A este que ya tuvimos Que es la spider armadura Traje MK2 Pero me mola más este Me mola mucho más este nuevo Porque es más del estilo Spider-Man Es prácticamente igual que el normal Pero con los colores cambiados Y mola muchísimo Aquí estoy viendo ya huecos Sí, hay huecos ¿Por qué hay huecos para más trajes? Porque tengo los DLC Eh, no los he tenido que comprar Sinceramente Eh, no sé si es que son gratuitos O es que yo compré la edición deluxe Sinceramente, no me acuerdo Pero Fui a mirar cuánto costaban para comprarlos Y me aparecían como gratis Y dije, pues Pues esta oportunidad Vine buscando cobre Y Encontré oro Y bueno Así ha sido Pues hemos encontrado oro Porque tengo los DLC ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de mañana Comenzamos Con los DLC De Spider-Man, ¿vale? No va a haber No va a empezar Super Smash Bros. Ultimate Vamos a subir los Bueno, voy a subir Los DLC de Spider-Man, ¿vale? Y al igual que hemos hecho con el juego Pues subiré lo que es la historia principal Entiendo que también esos DLC Pues tendrán contenido secundario Aquí tenemos la última mochila Y con esto Ahí lo tenemos dibujo de agradecimiento Es lo que tenemos en esta mochila Y En principio Mochilas encontradas Completo Ahí lo veis Nos van a dar un traje El trofeo ganado mochilero Ahí está Nos dan el trofeo Y bueno El traje Supongo que tendrán que entrar aquí Para verlo Vale, pues el traje Es este de aquí La verdad es que me lo imaginaba así Me esperaba que fuese este traje Este traje es el que lleva Es el primero que lleva El nuevo Spider-Man, ¿no? Digamos En Spider-Man Homecoming Creo que sí, ¿eh? Creo que sí Creo que es el traje que lleva Pues ese es el traje Ese es el traje Por encontrar todas las mochilas Tengo que decir Que lo que más me ha costado del juego Han sido el tema de los delitos, tío Porque son muchísimos Es que por cada Por cada distrito Había pues entre 20 y 25 Bueno, entre 20 y 25, no Son 20 Son 20 en cada uno Sí, sí Son 20 en cada uno Pues imaginaos Bueno, 20 en cada uno Menos en Central Park En el resto son 20 delitos Es una locura, ¿no? La cantidad de delitos que hay Y la verdad es que Eso es lo que más tiempo me ha llevado El resto, la verdad es que ha sido todo Bastante, bastante más Cómodo Podríamos decir Vamos a ir a por lo siguiente El siguiente objetivo que es este Este puesto de Black Cat Sinceramente no sé Qué es lo que va a pasar Cuando Cuando encontremos el gato Ese último No sé si habrá un enfrentamiento Con Black Cat, quizá No tengo ni idea Tengo que decir Que me he enfrentado A Taskmaster ¿Vale? Cuando he completado Todos los desafíos Uno Perdí la primera vez Y la segunda vez Ya le gané Y bueno, pues eso Pues por lo visto Es que quería reclutarme Para no sé qué organización Al final no sé en qué En qué acaba eso No sé si tendrá una continuación En los DLC Pero bueno El tema de Taskmaster Está terminado Y le hemos vencido En combate Vaya Vámonos a por eso Tío Quiero ir a por eso ya Joder No pensaba que fuese a estar tan lejos Vale, sí Persecución en marcha Me importa Más bien poco Madre mía Ya estoy cansadísimo De delitos En serio Hemos tenido Demasiados delitos Os lo digo Muy en serio Lo que no tengo Vale Tengo todos los trajes Lo único que no tengo Son todos los Modificadores de traje Y os explico Por qué No los tengo todos Porque hay que completar Todos los desafíos En máximo nivel Digamos Con máxima puntuación Para conseguir eso Y la verdad es que Hay desafíos muy difíciles Vale Vale Pues necesitamos Encontrar al gato Que no sé Dónde puede estar el gato La verdad Os recuerdo Que el mando me vibra Cuando encuentro O cuando estoy apuntando A la zona del gato Pero de momento No está por las azoteas Estas Voy a ir acercando Un poco Porque No sé Para intentar concretar Un poco Por aquí parece que no está Y por allí no llego Por aquí arriba No No parece que esté Por ningún lado En el edificio este No parece que esté En el edificio este En la grúa Tampoco Por ahí no Por ahí escondido Tampoco Oye ¿Dónde está el gato? Tío Está difícil de encontrar El gato Por ahí abajo Tío Suele estar escondido Pero este no sé No lo pillo Tío Voy a empezar a mover La cámara por aquí Tío A toda hostia Vale Por el cielo No va a estar Evidentemente Voy a mover la cámara Por aquí A ver si Eh Vale Por aquí Está por aquí Joder Está complicado ¿Eh? Es la galería Donde está el tigre De Hadley Que vale su buen millón Tengo que usar mi algoritmo Y encontrar a Felicia Cuanto antes Vale Vale Pues mira Pues tenemos Tenemos aquí esto Tenemos aquí una Una misión ahora Para ir a por A por Felicia A por Black Cat Que por cierto En primer DLC Pues Se llama el atraco Aparece Aparece Black Cat En portada Así que Supongo que tendrá Especial importancia Dentro de De la historia De ese primer DLC El segundo es Guerras de Territorio Y el último Es el de Silver Lining Donde aparece Silver Sable Que ya sabéis Que se fue de Nueva York Cuando vio que Que joder Que no éramos malos ¿Sabes? A ver ¿Qué están haciendo? ¿O qué ¿Qué tendré que hacer? La pregunta es ¿Qué tendré que hacer? ¿Voy a tener que combatir Contra Black Cat? Vale Llevo ahora mismo Poder de traje El reabastecimiento Porque es algo Bastante útil Para Para hacer los puestos Y las misiones En general En sigilo Pero bueno Si va a ser una Batalla aquí A toda hostia Vamos a ponernos El de furia Implacable Para que no pueda Esquivarme los golpes Vale Localiza en toda la guarida Hostia No sabía yo Que íbamos a tener Una misión aquí Interesante Parece todo lo que ha robado Pero ni rastro de Felicia Datos financieros De criminales De la magia Intenta hacerle chantaje ¿Estás Felicia? No No lo es Es un cuadro Es un cuadro robado Simplemente Vino de una bodega De la magia ¿Qué es esto? No sé No sé Pero eso parece Que es lo importante Así que vamos a mirar Antes otras cosas La primera vez Que pillé a Felicia Estaba intentando Robar esto Parece que volvió Para acabar el trabajo Vale Aquí están los gatos Tío Fíjate El gato está bailando Con la arañita Y encerrándola En un tarro Contra su voluntad ¡Qué mono! ¿Esto qué es? ¿Una indirecta? ¿O qué? ¿Es una indirecta Eso del gato y la araña? ¿O qué? ¡Wow! ¡Wow! ¡Cómo huele el traje, tío! En serio En serio El traje ¿Qué? ¿Cómo? Ese lugar es como Fort Knox ¿Recuerdas las gatas Que hallaste? Pues cuando las metimos En la sala de pruebas Se sincronizaron Potenciaron su señal Y desactivaron las alarmas Nadie la vio Colarse siquiera Sabía que encontraría Las gatas Y que te las enviaría ¡Me la ha jugado! ¡Otra vez! ¿Qué se ha llevado? Solo su traje Y su equipo Ha dejado Que encuentre 50 millones En objetos robados Solo para recuperar Sus cosas Eso significa Que tiene planeado Algo más gordo Caray Tiene su mérito Te la ha jugado bien ¿Estás sonriendo? Estoy notando Una sonrisita Tengo que irme Hay que decir Que el traje mola El traje El traje es brutal Traje oscuro Es brutal Es brutal Me lo voy a dejar No tiene un poder De traje asociado Bueno Ni falta que le hace Vaya Pues hemos desbloqueado Dos trajes nuevos El de la motila El de Black Cat Y creo que con esto Ya sí que sí Tenemos todos los trajes Porque el resto Creo que son los de los EF Bueno, no, no Nos queda este De completar todo al 100% Que lo vamos a completar En cuanto hagamos La investigación ¿Vale? Tenemos el puesto de investigación Ah, joder Si está aquí Vamos para atrás Anda Vamos a ese puesto de investigación Que es el último Además es un puesto de investigación Que no se desbloquea Hasta que no completas El resto Hasta que no haces El resto de puestos No se desbloquea este Así que supongo Que tendrá Algo de especial Tendrá algo de especial Este puesto Vale, vamos para arriba Y vamos a ver Que se cuenta Repito Habito de allanamiento Otro día Otro día Paso de los delitos Ya, completamente Vale, a ver Que se cuenta La predicción de tormentas Lleva mucho tiempo Siendo uno de los puntos Fuertes de la meteorología El problema radica En el volumen de los datos Los fenómenos meteorológicos Requieren una enorme capacidad De procesamiento Para monitorizarlos Con precisión La única forma de conseguirlos Con una red distribuida Vale Bien Ok ¿Se va a hacer de noche o qué? ¿De tarde? ¿Se va a hacer de noche? Sí, se va a hacer de noche Vale Pues parece que esta misión Es necesario que sea de noche Este puesto analiza las tormentas Y actúa como seguro Para los otros puestos Como son vulnerables a los rayos Sus bancos de datos Podrían perderse En caso de peligro Transferirán sus datos A los servidores de Oscorp Automáticamente Asegúrate de que funcione ¿Vale, colega? Se acerca una tormenta Y la transferencia automática No funciona No tengo tiempo Para programar Tendré que conectar manualmente Los hubs de datos Tengo que ir a lo alto De la torre Oscorp Para alinear sus receptores Vale Supongo que habré pegado un corte Porque es que He intentado hacer esta misión Y no sé por qué Al morir Como que se ha bugueado O algo Vale, sí La cosa se está poniendo fea Van a empezar a caerme rayos encima ¿Vale? Me tengo que fijar en el minimapa Porque me marca una zona verde Que es la zona Donde va a caer el rayo Tengo que salir de esa zona verde Si no quiero Que me caiga un rayo encima Y no es una tontería Esto de que te caiga un rayo encima Voy a activar el poder de traje ¿Vale? Para que la concentración Se vaya llenando Vale, porque con la concentración llena Podemos ir recuperando salud Por si acaso me cayese un rayo A ver Tío, ¿me has conectado? Venga, ahí está Vale, 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 vale Vamos a salir por aquí Vale, bien La clave es salir de la zona verde ¿Vale? Tengo que salir de la zona verde Podrían ponerlo de otro color ¿Sabes? Una zona roja Ya que me va a caer un rayo encima Sería lo más lógico Vale, tengo que salir de aquí Ya Sal, sal De aquí Ya Vale Es el problema, tío Si tengo que subir Hasta un edificio Para esta mierda Aquí me voy a comer un rayo, eh Aquí me voy a comer un rayo Ya os lo digo yo Buf Pues ¿Por qué ha tardado, eh? Porque si me lo llegué a tirar Cuando estaba todavía subiendo a la torre Habríamos tenido un problema Vale, aquí en central park Es un poco problemático Esto de engancharnos Vale, he conseguido salir Vale, 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 vale Hay que subir rápido Hay que subir rápido Y conectar la antena rápido Allí Conéctalo No puedo celebrar El material aislante de mi traje Me protegerá un poco Pero no demasiado Vale Bien, hemos esquivado ese rayo Bien, de momento Eh Antes no sé qué ha pasado Que al morir Se ha bugueado la misión En serio Se ha bugueado la misión Porque No sé No me marcaba un objetivo Es increíble Pero es así Vale De aquí conectamos allí Me va a quedar un rayo, eh Me va a quedar un rayo Soy consciente Vale, voy a recuperarme la salud Al máximo Si puede ser Sí Recuperamos la salud Al máximo Perfecto Vale Llegamos aquí Vale Tenemos que conectar allí Y vámonos rápido Vámonos rápido Vale, vale, vale Por aquí, por aquí Sal por aquí Sal por aquí Vale Tengo que fijarme Porque claro Ahí me salía más rentable Salir por la izquierda, ¿no? De Del círculo Digamos Vale, creo que no debería venir tan arriba Porque ahora para engancharme Va a ser complicado Eh, va a caer un rayo Vale, va a caer un rayo Era evidente Así que Nos vamos a alejar Que caiga el rayo Y ahí que vamos Ahí que vamos para arriba Rápido, rápido Rápido, tío Vale Siguientes Siguientes, siguientes Me va a caer un rayo, eh Me va a caer un rayo Vale Eh, ya entiendo Por qué este puesto No estaba desbloqueado Hasta el final Y es porque va conectando Todos los puestos No sé si os habéis fijado en eso Estamos conectando Todos los puestos De investigación Con estas antenas Vale Siguiente Allí Vale Vale Un matamoscas En este caso Un matarañas Porque solo nos está Metiendo a nosotros Parece Ahí Engánchate Vale Ahí ya está Rápido, rápido Vale Vale No sé cuántos son, eh No sé cuántos puestos son Pero está costando ¿Vale? Ahí está Vale, 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 vale Estamos esquivando bien Los rayos, eh Clave también El poder de traje De De la concentración Para poder curarnos, eh Bastante, bastante clave Por si acaso, ¿no? De momento Creo que solo nos ha caído Creo que solo nos ha caído un rayo Pero por si acaso No está mal que esté ahí Preparado Eh, vale Este siguiente ¿Dónde nos vamos? Allí Engánchate Vale Vale Vale, bien, bien, bien Vamos bien, eh Buf Ese ha estado cerca Vale, bien Tenemos este Ahí está Si me paro Me quedaré extra consciente Si, ya lo sé Ya lo sé Peter, ya lo sé Buf Esta misión es Parece que no Pero es complicado El tema de los rayos Vamos Antes he muerto bastantes veces Aquí ahora solo me ha dado uno Pero porque ya Más o menos me Me he hecho como es Pero claro Es que antes también Como que se me había bugueado O algo Porque no No sé No me marcaba ningún objetivo Sube, sube, sube Sube rápido Es posible que me coma un rayo He intentado irme Para no comérmelo Y no ha servido De absolutamente nada Vale, vale, vale Vale, vale Buf Madre mía, eh Ese ha estado muy cerca ¿Sabéis lo que pasa? Que antes estaba intentando Esquivar los rayos Dándole al círculo Vale Al de esquivar, vaya Y no Lo que tenía que hacer Era fijarme en el mapa La zona verde Que es la zona Donde iba a caer el rayo Pero claro Yo eso no lo sabía antes Por eso antes he muerto Pues no sé Habría muerto 3, 4 veces Ha sido increíble eso Vale Y ahora nos toca ir A la torre Oscar A la que yo había ido antes Cuando no tenía objetivo Porque no sé Igual tenía que ir ahí Hay que irse Hay que irse Vale Y ahora hay que subir Es posible que me coma uno Es posible que me coma uno Voy a meterme Voy a curarme Me lo tengo que comer Me lo tengo que comer Porque no me puedo ir No me lo ha comido No me preguntéis por qué Vale, hemos conectado allí Conectamos aquí Rápido Me lo tengo que comer, eh No me queda otra Vale Ahí está Buf Vale, ahí está, tío Buf Menos mal, chaval Madre mía El tema este Atormente Menuda locura de misión Bastante difícil Esto de los rayos De hecho Menos mal Que he conectado eso rápido Si me llega a dar otro rayo Estaba muerto Os aviso Vale, pues con esto Terminamos Todos los puestos de investigación Hemos terminado El tema de Black Cat Y hemos terminado También lo otro Claro De las otras Siempre tengo muchas Acabo de publicar un artículo Oscorp ha anunciado Que los puestos de investigación De Harry Aportan datos valiosos Van a financiarlos ¿En serio? Eso es genial Ojalá pudiéramos decirse Lo sé No he podido averiguar Donde lo están tratando No puedo enfrentarme a Norman Con lo que sabemos Sin confesar a la vez Un allanamiento Esté como esté Harry estará recibiendo El mejor tratamiento Pese a sus defectos Norman quiere a su hijo Y su madre estaría Orquidosa Continúa con su lenguaje Tú también ayudaste un poco Tigre Eres un buen amigo Tú también MJ Pues tenemos un nuevo traje Porque hemos completado Todos los distritos Al cien por cien Con esto Ahí está Me encanta Manhattan Tenemos todo Al cien por cien Vale Como digo Tenemos aquí el traje El traje que tiene un poder interesante Todo el mundo queda de un golpe Incluso tú Y la ropa es Bueno Es ir sin ropa Con máscara y sin ropa Esto ya lo vimos Bueno Cuando perdimos el traje El momento ese En el que perdimos el traje No recuerdo ahora cuál fue Pero Sabéis cuál os digo Ha habido un momento de la historia En el que perdimos el traje Y estuvimos así Y El Poder de traje No es No es nada malo Todo el mundo queda de un golpe Incluso tú Un golpe Claro No creo que sea un golpe de telaraña La verdad Pero es interesante ese golpe Ese Ese poder Vale Es interesante No sé cuánta utilidad Se le podría llegar a dar realmente Pero es interesante Como veis Todos los distritos Están ya al 100% Y nos queda tan solo Una última cosa Vamos a venir aquí Vale Y vamos a hacer Y a conseguir El último trofeo Para conseguir el platino De este maravilloso juego De este Spider-Man Y cuando terminamos el platino Por supuesto Pues iremos a A por los DLC Como dije Antes Mañana Mañana seguramente Pues comenzaremos ya Con los DLC El primero El de El atraco Vale Con Black Cat Que va a tener Bastante importancia Parece ser En la historia De ese DLC No sé cuántos serán De largo La verdad Pero bueno Lo vamos a jugar Lo vamos a jugar Eso está claro Eh ¿A dónde estamos viniendo? Pues estamos viniendo Al Al cementerio Estamos viniendo Al cementerio Porque A ver, a ver, a ver No puedo quitar a este tío ¿Cómo he quitado a este tío? No quiero escuchar Ahora mismo a Jameson Tío ¿Cómo he quitado a este tío? Te puedo quitar En algún sitio Quiero quitarte No quiero escucharte Tío ¿Y los ajustes quizás? ¿Sonido? En podcast no No, 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 no Déjate, déjate ¡Qué sorpresa, eh! ¡Pero quítamelo! Pero si la Pero si lo acabo de quitar Es los ajustes Que no quiero escuchar A este tío Y haré una predicción Spiderman Le va a dar Una segunda oportunidad Porque es un ingenuo Un ladrón O piensa con los lanzatelarañas Spiderman Si me estás oyendo Deja que te advierta De algo Como dice el dicho Si te juntas Con gatos Se te pegarán Las pulgas ¿Qué? Mi becario Está gritándome Al oído de nuevo ¿Es perros? Pensé que eran gatos No importa La metáfora Se aplica igualmente Los gatos Déjate Vale Ahora que me han quitado El podcast Lo que estoy buscando Es Pues la tumba Del tío Ben Es lo que estoy buscando Pero no soy capaz De encontrarla Por lo visto Estaba al final Del cementerio Y como que el juego Te lo marca en amarillo ¿Sabes? Como que el juego Te lo marca Para que vayas Ah mira Ya está Vale Pues esto es lo último Que vamos a hacer Para conseguir El platino Por favor La policía No es el momento Tío No es el momento Policía Estamos aquí Visitando al tío Ben Y a la tía May Realmente Y ahí está Demuestra tu grandeza Tenemos El platino de Spiderman Con esto Bueno pues Lo vamos a dejar Yo creo No creo que tenga Nada que comentar El juego El juego es una maravilla Lo único que se me ha Estopesado para el platino Ha sido el tema De los delitos No hay casi nada especial Tirando esto Esto es un detalle Esto es un detalle Muy curioso Muy bonito El de Venir aquí A ver al tío Ben Y después es lo que digo No hay No hay cosas Demasiado especiales Completar el juego Al cien por cien Si completas el juego Al cien por cien Te lo haces Te haces el platino La verdad es que Bastante fácil De hecho yo no he completado El juego al cien por cien Por ejemplo los desafíos No los he completado Todos al máximo Si que he tenido que completar Bastantes Pero no todos los he completado Al máximo El tema de las bases Pues no esto Todas las bonificaciones Tampoco Que para completar el juego Al cien por cien Al cien Al cien Tien por cien Digamos Si que es necesario No realmente Para conseguir todos los modificadores De traje y tal Pero es lo que digo No hay cosas No hay cosas raras No hay cosas raras La verdad Yo lo he hecho todo Mientras hemos estado jugando Menos El que he dicho antes De las acrobacias Este de las acrobacias A ver Si no lo miras Pues no se te va a ocurrir Hacerlo Además tienes que subir A un sitio bastante alto Y tal Y nada más Con esto lo vamos a dejar Espero que os haya gustado este Platino Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad